Muy buenas noches, una de las grandes noticias musicales de este año, este es un país absolutamente maravilloso en riqueza musical, es que reaparece el loco Quintero, cuando hay un loco es loco, loco chiflado, rematado, el loco Quintero, recuerdan ustedes, cual la canción que tu más recuerdas de tu época dorada. Una que llaman Lucerito, pero es fantasía nocturna, ¿y por qué? Porque esa fue la canción que nos abrió las puertas para visitar 26 países del mundo, en muchos de ellos que nos han dado trofeos, un día esto va a ir a mi carro para que vea la galería de premio, pero yo digo que, como digo en el escenario, que el mejor premio y galardón y mención es cuando los niños se suben a cantar conmigo, el cua, 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 los ganchos en la laguña, en la colacha palea, y el abrazo de un niño, la sonrisa, es el mejor trofeo. A ver, Gustavito, ¿por qué decidiste volver? ¿Dice qué? ¿Por qué decidiste volver? ¿A tu programa? No, no, al mercado de la música. No, porque yo nunca me había ido. ¿Ah, no? ¿Y qué estabas haciendo? No, viajando. ¿Pero no grabando? Ah, sí, llevábamos tiempo, ¿cómo cuánto tiempo llevábamos sin grabar? Como 15, 20. No, 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 no tanto. Sí. Ocho años. Ocho años. Sí, ocho años. Y además, ¿y además vuelve a Gustavo con los graduados? Sí, claro. Que fue el conjunto que más aire exitoso te dio. Toda la vida, porque vos sabes que empezamos con los teenagers, que grabé muchas canciones en México, en la Argentina. Que vea, aquí está, aquí está, permiso. Vea, aquí está. Los teenagers, los hispanos, los graduados. Tres personas distintas y un solo yo verdadero. Bueno, joven. Joven. A trabajar, a trabajar. Lucerito, pero un pedacito, ¿no? Dale, pues. ¿Tan bellita presumido o qué? Sí, no, 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 no. Fantasía nocturna. De Adolfo Echeverría Barranquillero. ¡Eso! Chami Amar está en la estrella más alta. Una noche me quedé contemplando el panorama. Y a lo lejos de un lucero que lloraba. Y a lo lejos de un lucero que lloraba. A ver, coro, con los caparrocrocos. Los lucerito, porque has perdido tu raro, se cantó en la tierra. Allá muy lejos se escucha tu llanto. Los lucerito, porque has perdido tu raro, se cantó en la tierra. Allá muy lejos se escucha tu llanto. Gustavo, el más loco que nunca. El loco de interés. ¿Qué más ya me viene o no? Bueno, el asunto es que Gustavo está cumpliendo 50 años de nuevo artista. Y está lanzando su serie Platino. Es un CD, DVD que recoge. Sí, hay de todo ahí. Y lo último es una canción que hice yo, de Lupe Guadalupe, dedicada a Monterrey, en México, cuando estuvimos allá y todo. Pero hay un video ahí con... Ah, pero entonces dejemos Lupe Guadalupe para el cierre. Ah, claro. No, pero para que viera esas modelos que haya ido. Sigamos el recorrido por las canciones que... Tradicionales. Sí, la cinta verde. Bueno, la cinta no, tú lo hiciste aquí. Alumbra Luna. Alumbra Luna bendita. Un pedacito, Alumbra Luna bendita. Bueno. ¡Suscríbete al canal! Alumbra en una bendita con su luz maravillosa Alumbra en una bendita con su luz maravillosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Derrama tu luz radiante sobre este reloj de gira Derrama tu luz radiante sobre este reloj de gira Con el verba rutilante donde la pena se olvida Con el verba rutilante donde la pena se olvida Alumbra en una bendita con su luz maravillosa Esta cumbia colombiana Alumbra en una bendita con su luz maravillosa Esta cumbia colombiana Ya mi mamá, contigo vamos a gozar Ya mi mamá, contigo vamos a gozar Ya mi mamá, contigo vamos a gozar ¡Ajajajaja! ¡Te lo metí por ahí! Este es mucho Son 50 mil dólares más Ah, es que hace uno, uno tiene que lamber el que tiene Loco, chiflado de 20 Oye, pero de Río Negro a Tioquia, amigo Oye, loquito, mira, este CD-DVD contiene todos los éxitos que hicieron gigantesco y que todavía la mantiene a Gustavo Quintero. Hemos grabado, la otra vez estaban haciendo como la cuenta, más de 2.600 y pico de canciones. Es que, que en paz descanse Celia Cruz, me tocó cantar en Nueva York con ella, como a los días murió. Y yo siempre soy muy nervioso, pongamos ahora no me salía ni cómo hablar ni la voz. Pero está muy bien. Y vea. Y me dijo a mi dama, Celia Cruz, oye, loco, pero tú, tú estás muy bien. Eso que no te veas las orejas o la hinchazón aquí, nada, piensa en Los Ángeles del Cielo. Y conseguí uno unos libros que leo yo y me han regalado muchos discos de Los Ángeles. Cuando me vas a regalar algo, un librito que hable de Los Ángeles. Que yo oro mucho a Los Ángeles. Oye, me gustó. ¿Tú estás casado? Claro. ¿Cuántos niños? Una mujer divina que la adoro hace 34 años. ¿Cuántos hijos tienes? Tres hijos. ¿Y alguien te heredó la música? Sí, señor. ¿Quién? Gustavito cantaba y acompañó a los mejores artistas en Estados Unidos. Pero me dijo, no, no, está volando. Volando. Porque él dijo, papá, mi abuela me dijo que yo jugaba con avioncitos y todo, entonces que estudiara. Entonces se vino, estudió y es un piloto muy destacado. Eso es un regalo que Dios me ha dado. Bueno. Entonces, Gustavito, inmediatamente después de comerciales vamos a hacer la pregunta a nuestros televidentes para enviarles a vuelta de correo a los 10 primeros que respondan la siguiente pregunta. En un momento. Bueno, una de las canciones que la gente recuerda mucho, la gente de nuestra edad, pues, de nuestra edad hace 30 años, era tan bella y tan perseguida, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Bueno. ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? Que en la beta presumida, ya no te baile con ella Que en la beta presumida, ya no te baile con ella Bailamos esta tamborera, en la playa de Marbella Bailamos esta tamborera, en la playa de Marbella Ella en la playa, entra al lado de ella Que en la beta presumida, ya no te baile con ella Que en la beta presumida, ya no te baile con ella Que en la playa de Marbella Está peor que antes No, no Oye Gustavito Estuve tres años en el manicomio Recuerdan bien los graduados y el loco La cinta verde ¿Cómo es? Yo no, uno, dele a ver maestro Para los hinchas del verde Hoy enreda tu balcón Un lazo verde de esperanza Con la esperanza de verlo Prendí de tu pelo Bañar en la plaza Con la esperanza de verlo Prendí de tu pelo Bañar en la plaza Y también justo ahí amarré Una flor que mi corazón La flor se la que ha llevado Prendí de tu pecho Bañar en la plaza La flor se la que ha llevado La flor se la que ha llevado La paní de tu pecho Bañar en la plaza Mi amor ¿Quieres tener un hijo conmigo? Espero que tengan claro Por qué le dicen el loco Están contenticos, sí Óyeme ¿Tienes un pedacito de la maestranza? ¿Un pedacito? ¿Tienes un pedacito de la maestranza? ¿Sí? Sí Dale Pero sin música ni nada Nunca La maestranza Gustavo Levis Y Juan Para la gallina el maíz Para los pollos el arroz Para la gallina el maíz Para los pollos el arroz Para la vieja lo viejo Para la muchacha yo Para la muchacha yo Para la muchacha yo Para la vieja lo viejo Para la muchacha yo ¡Ay! Que me llega la rodilla Bueno, Gustavito, nos vamos. Perdóname, hombre. Siéntate. No, era que venía a pedirle perdón. Que te sientas. Oye, mira, cerramos con... ¿Empiezas tú, Gustavo? Gustavo. ¿Empiezas tú? Y terminamos con el video de Guadalupe, ¿ok? Bueno. Carriel. Vea, le traje un carrielito que es el emblema de Antioquia. El poncho apenas no es porque llevé un montón por acá para Europa y le digo, pues, que me esculcaron. Eso era mirando a ver qué llevaba, si llevaba algodón. Vea, mira. Vea, con amor a mi hermano del alma. Ay, qué tal, querido, Gustavito. Yo se lo pago conmigo. Lo queremos mucho. Yo a ti, muy querido, muy amado. Ya ha sido uno, pues. Colabora a mi hermano del alma, Gustavito. Yo estoy pa' gusto. Pregúntela a mi mujer y yo era 34 años. Soportándolo. Soportándolo. No. Bueno, oye, nos despedimos. Gracias por la visita. Ah, bueno. Un momento. Ah, la pregunta de la gente. Claro. ¿Qué va a ganarse? Serie Platino. Gustavo Lugo Ventero y sus 50 éxitos, 50 años de historia musical. Y les agrego el que está promoviendo, que se llama Guadalupe, Guadalupe. Lupe, Lupe, Guadalupe. Lupe, Lupe, Guadalupe. Les agrego. ¿A quién respondan? ¿De quién escribió? ¿Quién compuso? Lupe, Lupe, Guadalupe. Canta, pues. A vuelta de correo a quienes acierte 10 y 10. Este es el mejor Lupe, Guadalupe. Chupe, Guadalupe, dale. Bueno. Y mandamos el video. Un, dos, tres. Me quiero casar contigo, aunque a muchos no les guste. Todas las noches te sueño, te juro que no se mute. Yo por ti seré torero, cantante o camionero, carintero, jugador, chiquista o embajador. Yo soy un pobre sin ti, te ruego que tú me aceptes, para ser dueño del mundo y olvidar que me respete. Mea culpa, mea culpa, todo el año y noche buena, le rezo y pido un milagro a la gran virgen morena. Mea culpa, mea culpa, todo el año y noche buena, le rezo y pido un milagro a la gran virgen morena. Lupe, Lupe, Guadalupe.